bienvenido nuevamente a tu programa favorito sosobrita music radio como siempre trayéndote las informaciones más actualizadas las 24 horas al día señores aquí yo te vengo a mostrar algo que pasó hace como dos días se me había pasado traérselo que algo que me llamó la atención donde vemos que es equilibrado y prácticamente se desahogó con su con su enemigo amigo hermano que se yo creo que son rochi rd señores le voy a explicar para que ustedes me entiendan lo que está pasando ustedes saben que estos tigres ellos son como como bipolar en el sentido de que un día estamos en amor pero mi hermanito hay una bacana y otro día se están matando y diciéndose esto que tú compras que tú tienes robó y que esto no pega un tema y ustedes saben en la historia pero vemos un bichán como yo le digo muy activo con eso y vemos que él antes de que supuestamente porque ya de que el día de hoy de que con instagram supuestamente los perdidos yo creo que eso es marketing como están usando palio tigre porque luego de que rochi crea el movimiento paralelo todos los altitas quieren crear una página todo lo hace normal pero antes de rochi nadie hacía eso normal y ustedes saben de que también hay figuras principales que han usado este método de que me tumban la página por ejemplo el mismo foca a nivel de estrategia hizo como siete páginas y que le voy a tumbar la página de que subía uno a ciento y pico ciento y pongo y que la tumbaba y ahí tiene siete páginas ok eso de estrategia bendiciones porque lo supo así le salió positivo pero en este caso no sé si está pasando realmente yo creo que sigue lo que está haciendo vicini pero vamos a esperar más para adelante a ver qué pasa luego de los tres de 30 días que hay que más o menos yo siempre sobre la página y después de que de que suben otra pero todo es válido porque quieran crear página créela normal pero hay que ser creativo señor ya dicho eso antes de que el tumbaran en instagram vemos que cxc desahogó y le dejo el siguiente mensaje a rochi o los siguiente mensajes que dice tú eres más falso que el tiro que le dieron a químico hace rato te recuerdan que hace unos días se viralizó una foto de químico de que le habían dado un pepazo en la cabeza le sentado de tener la vida y la muerte y fue una imagen que filtraron de la grabación de un vídeo con secreto en santiago por eso que vicini dice de que que tú eres más falso con el tiro que le dieron a químico hace rato dice acá esa psicología tuya rochi tú se la planta ese carajito de 12 y 13 años y de 15 años el que sale a la calle y sabe que lo que sabe que usted no está pegado hermano salga a la calle sal de los frailes que ese equipo en los frailes te va a volver loco compadre cuando él está diciendo rochi que salga de los frailes para que ustedes entiendan que ese equipo lo vuelve loco ustedes saben que rochi cuando termina de trabajar rochi no se va para ningún barrio en la hipoteca se quedan en su bloque en los frailes o en un kitipollas amanecen en la calle ustedes saben la gente de esa zona cómo se pone eso de apagativado sigue acá sigue acá sé que yo borré el tema no volvió tiene un sonidito que me iba a dar copyright y no monetizaba la canción y se borró y se subió a ver si era un problema y seguía haciendo lo mismo no por view lo vieron no corren lo vio no corren eso se compra ahí está explicando de un tema que soltó que tuvo que borrarlo como a los dos días al final el tema estaba flojo de viva que decir la verdad normal porque está diciendo que fue otro el motivo y rochi le dio con esa de que que borró el tema porque estaba flojo de viva dice acá dice y vuelvo y te digo en la alcaldía no hay vida hay nada más tú tabacar y para que ya ni uno va a ir para allá a coger lucha quédese en su lado y yo en el mío y no opine en lo mío que yo no opino en lo suyo con gente muerta no se habla y usted está muerto preocúpate por pegar un tema que estás abatido wow dice seguido vicino que rochi está abatido me da saber sobre la veracidad de eso aunque algo resalta la hora él no va a la alcaldía pero hubo un tiempo que lo necesitó y bajó mucho la alcaldía los vídeos están ahí las colaboraciones están ahí o sea todo está ahí normal todo está ahí dice acá tiene un récord de tirar seis temas seguidos y fallarlos todo nadie tiene ese récord ni el que está forzando la jugada para pegarse hace rápido y se ríe dice bye llora tendencia de youtube oigan qué apodo le puso a rochi llora tendencia de youtube vemos que también él dice aquí lo mismo que promo de que rochi tiene de 6-0 déjame saber tú cuál la veracidad sobre esto en la calle en los comentarios mi opinión en una dice acá el tigre se desahogó fue ahora va a ser lío pegar los temas porque tú le tirabas al alfa para pegar los temas y ahora hacerlo a el alfa cómo vas a pegar los temas y se ríe dice rp rp bro y nadie te engreaba contigo búscale el lado a eso tigre o sea dice cx de que va a ser bobo ya que él y el rochi y el alfa arreglaron ya rochi no le va a tirar de que va a ser un bobo y de que ahora va a tener que buscar el lado a los tigres para que grabe porque sabemos que hay una cuadra de artista que no cobran con rochi por el manejo no le gusta el manejo que tiene real a eso que se refiere de que va a tener que buscar el lado a los tigres dice acá tengo algo a cual grito tranquilos yo le dije a su jefe que me deje tranquilo y se lo chancee los otros días chanceado pero al final uno lo lleva pero tú no estás de naruto brother ponte para lo tuyo y deja al otro vivir su mundo y su vida estás apagado y tú en tu corazón lo sabes dice cx por último dice acá tengo un problema personal por eso borré todo de mi instagram y no quiero pelear con nadie se lo dije ahora mismo al compañero rochi no estoy en discutir hasta nuevo aviso cuando tenga los ánimos arriba peleamos o grabamos pero ahora mismo no estoy en eso paso en feliz reto del día en pocas palabras después que le dijo de todo que se lo comió a rochi él está diciendo de que compañero si usted quiere grabamos lo que usted diga bueno está picante pero sí señores el instagram de cx visita tumbado apóyelo siganlo en el nuevo y nada vamos a ver qué pasa pero nada yo quiero que tú que estás viendo este vídeo seas el gran jurado y me digas aquí en la cara los comentarios lo siguiente que tú opinas sobre esto que está pasando sobre todo dice cx vicino de que rochi está apagado 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 que lleva del 6-0 cuál es tu opinión referente al tema déjamelo saber aquí en la caja de los comentarios y también recuerda suscribirte y activa la campanita de notificaciones y recuerda que nunca pero que nunca en la vida se me olvide que dios te bendiga en grande y a ti que me sigue yo te invito que luego de ver este vídeo vayas ahora mismo al canal del coyote 6-3 y disfrute este éxito titulado canter de mentira el control de nueva yola ahora mismo apoya lo bueno apoya coyote 6-3 y y y y y y